Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Bueno, la ganadora del sorteo de Instagram de Puerto Rico gana la que entró, dejó share y le hizo un comentario lo es Marienit underscore Marty, muchas felicidades, se llevó 200 dólares Muchas felicidades, oye Tatín, la pasamos, fue un sentimiento increíble hoy en Guánica Increíble, aparte quiero decirles que comenzamos la campañita del 25 vamos a estar recaudando todo lo que ustedes nos traigan para llevarlo a Guayanilla porque tenemos allá la niñita Yaliani que quiere compartir muchas cosas con muchas familias ok, pero eso lo empezamos el lunes, así que ya prontito le damos toda la información se siente, se sintió bien bonito que estuvimos hoy y ayer en Guánica llegamos a las millas aquí, Tatín llegó ahora, gracias a Dios que me vine en la guagua dando candela porque si no, no iba a llegar llegamos, este, vamos, cuando acabe ahora voy a almorzar porque no hemos almorzado así que estoy aquí, vamos, estamos ready vamos a Sábelo Todo, dímelo, Yadie ahora sí, vamos a ver quién se queda en el Sábelo Todo ok, comenzamos, rápido le toca, le toca a Juan Juan, la pregunta para ti ¿qué significa la sigla CBU? A, clave bancaria uniforme B, clave virtual unida clave bancaria uniforme eso es correcto, punto para mi amigo seguimos ahora, le toca a los dos pregunta, ¿qué tiene una persona con halitosis? Gabriel mal aliento mal aliento, correcto, punto para mi amigo, seguimos ¿qué es lo que desea el hombre de la hoja, de hombre de hojalata en la película? Juan no sabe ok, un corazón el hombre de hojalata en la película del mago de hoja, quería un corazón ahora va mi amigo Gabriel Gabriel, ¿cómo se llama el arte gallejero urbano que pinta o escribe mensajes en espacios públicos? A, jeroglífico B, graffiti B, graffiti eso es correcto, seguimos sí, estamos apretados de tiempo Juan, lo que me dice producción es que entonces vamos a terminar con ustedes dos el lunes, ¿está bien? así que tienen todavía, tienen la oportunidad, ¿están ahí? están ahí los dos, nos vemos el lunes, cerramos con uno de ustedes dos, se queda, otro se va, ¿está bien? sigan estudiando, vamos a dar la oportunidad, Aenda, a ver si se lleva el SD 40 pulgadas, Aenda, ¿cómo estás mi amor? muy bien ¿estás bien? muy bien ¿dónde vienes? de Bayamón de Bayamón Llévate el SD 40 pulgadas ¿con quién andas por ahí? con Dalí, mi mamá, una vecina y un niño muy bien, Aenda, a la cuenta de tres a la una Aenda, a las dos y a las tres, llévate el SD ¡ay, Aenda, muy cortito, muy cortito! no, próxima, Yossi, venga para acá Yossi, gracias Aenda Yossi, hola Yossi Yossi, ¿estás bien? estoy bien ¿de qué pueblo vienes? de Trujillo Alto de Yossi, el SD 40 pulgadas, 10, 80 llévatelo en tres dos uno llévatelo, Yossi va bien, va bien, va bien va bien no, se fue, se fue para el frente se fue muy para el frente Michelle, Michelle, próximo, gracias mi amor Michelle, ¿de qué pueblo vienes? Carolina Carolina, ¿con qué andas por ahí? con mi novio y un amigo muy bien, Michelle llévatelo para Carolina el SD 40 pulgadas Michelle, a la una a las dos y a las tres llévatelo, llévatelo llévatelo y, 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 y muy lejos no venga mi amiga última Diana, venga para acá rapidito Diana Diana 3 2 1 nos fuimos Diana, nos fuimos no mi gente me queda una me queda una venga Cintia rapidito Cintia, me quedan 10 segundos tíralo 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 no nos vemos el lunes Dios los bendiga a todos nos vemos tíralo 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 tíralo